La política es solo para quienes tienen dinero. Su política es la del dinero, la de nosotros, servir a la gente. Transformaremos Santo Domingo con el apoyo de todas y todos, con tu apoyo. Un Santo Domingo donde resolver temas de agua potable y alcantarillado no solo sean discursos de campaña. Una ciudad donde ya no existan calles con lodo en el invierno y polvo en el verano. En la que se garantice la seguridad de las y los ciudadanos, el respeto a los comerciantes formales e informales. En donde se forma y se apoya a los emprendedores para por fin erradicar el desempleo. Con un verdadero respaldo al arte y la cultura, en donde se apoyen a la juventud y a nuestros adultos mayores. Con la participación de nuestros pueblos y nacionalidades y el reconocimiento que se merece. Un Santo Domingo donde existan políticas públicas que garanticen los derechos de las mujeres. De las diversidades sexuales y de la equidad de género. Con cero tolerancia a la corrupción y agilidad en los trámites de las empresas públicas municipales. Debemos caminar de la mano para llegar a ser una ciudad única. Una ciudad de oportunidades para las presentes y futuras generaciones. Porque cuando todos nos unimos y nos ponemos en marcha, el cambio es inevitable. Nuestra única alianza es con Santo Domingo. Y nuestros recursos más fuertes son nuestras capacidades. Nueva gente, nuevas ideas. ¡Súmate!